Bienvenidos a la clase de tipos primitivos de el bootcamp de JavaScript de Expected Labs. Cuando hablamos de tipos primitivos, queremos decir que son todos los tipos de datos a los que se les puede asignar a una variable. Y que ya vimos que una variable es un espacio reservado de memoria. En el primer caso, lo que vimos son los strings. Un string es una secuencia de caracteres usado para representar el texto. Escribimos hola mundo, lo guardamos en una variable y después lo escribimos en consola. Pero un string, o sea texto, no es lo único que podemos guardar en una variable. Podemos guardar todo tipo de datos dentro de variables de JavaScript. Primero vamos a ver uno por uno. Son los tipos primitivos. Son siete de estos son los tipos primitivos de JavaScript. El primero es string. Como ya había dicho antes, un string es una secuencia de caracteres usado para representar texto. Vamos a escribirlo, vamos a copiarlo rápidamente. Aquí ya tenemos nuestro archivo bodycon. Vamos a escribir otro archivo que se llame tipos primitivos. .js Recuerda escribir el nombre todo junto y utilizar la nomenclatura camel case. Entonces copiamos, pegamos. Y tenemos nuestra variable let, que es con lo que declaramos una variable. Soy string, que es el nombre de nuestra variable. Y hola mundo, que recordemos, los strings siempre tienen que venir dentro de comillas. Entonces imprimimos console.log y llamamos a nuestra variable soy string. Después corremos nuestro código y nos va a dar un hola mundo. Ok, pero vamos a cambiarle este hola mundo por, no sé, soy string. Decirle que esto es un string. Ok, entonces lo corremos aquí y dice soy string. Recuerda que si no tienes code runner también puedes escribirlo directamente en la consola con node.js. Entonces escribimos el archivo tipos primitivos, primitivos.js y listo. Soy string. Ok, bien. Entonces ya tenemos claro eso. Siempre que tengamos texto podemos escribir lo que queramos aquí. Yo puedo escribir un libro si es lo que quiero hacer, si eso me place. Y javascript lo va a escribir porque todo lo que esté dentro de comillas es un string. Se dan cuenta, aquí se ve cómo empieza soy string y todas las palabras o letras que yo les puse. Pero pues no es el caso. Vamos a escribir control z para hacer esto y vamos a dejarlo soy string. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Es la parte de number. Es explicativo por sí mismo. Un number es un tipo de datos numérico. Cualquier número, bueno, cualquier número no. Cualquier número dentro del rango de javascript podemos escribir un número. Por ejemplo, en este caso, let's own number puede escribir 187. Pero así como escribo 187 puedo escribir cualquier otro número. Ok. Aquí tengo un error porque tengo una comilla aquí arriba, pero lo vamos a borrar. Y entonces escribo let's own number es igual a 187. Ok. Entonces, pero yo puedo poner aquí, no sé, 500. 500. Le escribo console.log. Soy number. Y voy a correrlo con color runner y me da 500. Ya tengo dos comandos en console escritos que es soy string y 5.000. De hecho, 5.000. Ok. Bien. Si te das cuenta, la diferencia de soy string y soy number es que soy string lo escribí en comillas. Y soy number lo escribí sin comillas. ¿Qué quiere decir? Que son puros números. En soy number, por ejemplo, yo puedo hacer operaciones. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a, por ejemplo, 5.000 por 2. Este asterisco significa que yo puedo escribir, pero es un signo de multiplicación dentro del programa de JavaScript. Y me va a salir que es 1.000. Aquí le damos a ver. Si te das cuenta, este es el que se computó anteriormente. Y este es 10.000. Ok. Porque sí. 5.000 por 2 son 10.000. Ok. Entonces, con number puedo hacer todo tipo de operaciones aritméticas. Suma, multiplicación, división, exponenciación. Pero ya vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos operadores aritméticos. Ok. Pero no confundir. Soy string, que son strings. Se escriben entre comillas. Y los números se escriben sin comillas. Y solo se escriben los números. Si yo escribo un... Yo escribo el número y al lado escribo también letras, consonantes o vocales. Me va a dar un error aquí. Me va a decir que esto no es un número. Esto no es un número. Ok. Entonces, siempre que tengamos un número, pues solo que sean, solo números. Y si quieres escribir un número y aparte letras, lo tienes que convertir a string. Entonces, vas a escribir 500 y vas a poner las letras que tú quieras. Y ya está. Ya no es un número. Ya es un string. Ya es un string porque ya escribiste números y letras y está dentro de unas comillas. Ok. Entonces, esto es un número. Ok. Ok. Bien. Entonces, ya tenemos number. Hay otro tipo de dato nuevo que se acaba de implementar en JavaScript recientemente que se llama pickin. Pickin es un tipo de dato numérico que puede representar números enteros en el formato de precisión arbitrario. ¿Para qué se usa pickin? ¿Para números muy grandes? JavaScript no puede escribir números muy grandes. Ok. Te voy a dar un ejemplo. Voy a escribir console.log. Voy a llamar el nombre. Punto max. MaxSafeInteger. MaxSafeInteger. Esto, pues, es algo más complicado. Pero, solo quiero que lo sepas. MaxSafeInteger es el número entero más... Lo escribí mal. MaxSafeInteger. MaxSafeInteger es el número más grande que puedes escribir dentro de JavaScript. De una manera, digamos, que ese número no tenga errores. Porque después de ese número, cuando tú sumas multiplicación y división, ese número se empieza a comportar de una manera inadecuada o no hace las operaciones tal cual como debería, ¿no? Empieza a tener errores. Es un bug del programa. Pero es un número muy grande, no te preocupes. Vamos a ver si lo puedes ejecutar con... Node. MaxSafeInteger no hace una función. ¿Ok? No lleva paréntesis. Eso fue un error mío. Y este MaxSafeInteger es 9, 0, 7, 1. O sea, es un número muy grande. Va a ser como... 3... 6... 6... 9... 12... 15 cifras. Es un número muy grande, ¿no? Después de ese número, JavaScript ya no se empieza a comportar de una manera adecuada. Entonces, lo que hicieron para, digamos, para poner un parcho en el lenguaje para que funcionara correctamente es BigInt. ¿Ok? BigInt es... Es para utilizar números muy grandes. ¿Ok? O sea, el 1 es el 1 igual, el 2 es igual al 2, pero al final le ponemos una N. ¿Ok? Esta N significa que, pues, es un BigInt. O sea, la diferencia entre SoyNumber, que es un número, y BigInt es que al final lleva una N. Si te das cuenta, es un número muy grande, y al final lleva una N porque es un BigInt. Pero es lo mismo. Puedo usar multiplicación, división, suma, resta, multiplicación, dentro de BigInt, porque se comporta como un número. Entonces, voy a llamar a SoyBicInt. Le doy a Control-S para guardarlo. No olviden guardarlo con Control-S. Ejecuto. Y te das cuenta, escribí el número tal cual como lo tengo, y con una N al final. Que no te confundas N al final, sigue siendo un número, un BigInt. Pero, pues, eso le indica a JavaScript que es un número muy grande, y que con esta función de N, pues, al final, pues, que es un número muy grande, y que con las actualizaciones de JavaScript, esos números van a funcionar de una manera adecuada. Entonces, esa es la diferencia entre BigInt y SoyNumber. SoyNumber es para números más chicos, el MaxSafeInteger, el número entero más grande, más grande de JavaScript que se puede escribir de una manera segura. Y BigInteger es para números muy, muy grandes que no sabes cuáles van a ser los resultados, que sean más grandes que MaxSafeInteger, ¿ok? El número entero más grande, ¿ok? Entonces, cuando utilicemos números pequeños, seaNumber, y cuando números grandes muy, muy grandes, números BigInt o con una N al final. Esa es la mayor diferencia. Ok. Después viene la parte de los booleanos. Esto es bastante básico. Es un dato lógico que solo puede tener valores true o false. Te voy a dar un ejemplo, un apagador. Digamos que tú estás dentro de una habitación. Seguramente tienes un foco en la parte de arriba. Entonces, tú vas a decir, en este mismo caso, ¿este foco está prendido o apagado? ¿Es verdadero o falso? Si está prendido, es verdadero. Si está apagado, es falso. Es algo básico. Es true o false. Ya vamos a ver para qué nos sirven estas variables cuando estemos en la parte de operadores lógicos, que es la siguiente clase, ¿ok? Entonces, es un dato lógico que solo puede tener valores true o false. Valores true o false. ¿Ok? Entonces, tenemos... Escribimos, soy boolean es igual a true. Así, tal cual. True. No lleva nada. O sea, no lleva ningún, digamos, comillas, entre comillas, porque ya no sería un true, ya es un string. True, tal cual, que significa verdadero en inglés, es una palabra clave reservada del lenguaje de JavaScript, que significa true. Y soy boolean false, y ahora el operador de designación, que es igual, escribimos la palabra clave que se llama false. Es un true o un false, ¿ok? Vamos a escribir un console.log y vamos a llamar soy boolean false y después vamos a llamar a console.log soy boolean true. Vamos, copiamos el console.log y está listo. Vamos a correr nuestro código y te das cuenta que recibimos false y true, ¿ok? Entonces, eso es lo que se imprime en consola cuando nosotros escribimos un true o un false y lo después lo mandamos a imprimir, ¿ok? Esto es un tipo de dato que es true, ¿ok? Vamos a ver qué es un null, ¿ok? Aquí empieza lo raro de JavaScript, ¿no? Un valor null representa una referencia que apunta generalmente, intencionalmente a un valor inexistente o inválido a una dirección. Esto es lo que dice la documentación de JavaScript que está en Mozilla Developer Network y esto quiere decir, en palabras rimbombantes, que le estás diciendo a la variable que no hay nada. O sea, le estás diciendo, oye, en esta variable la escribí, pero en esta variable no hay nada, ¿ok? ¿Cómo? Así nada más. ¿Ok? Soy null. Es un poco complicado de explicar, pero así es, ¿no? Soy string, metí un valor que es un string porque está entre comillas. Es un texto. En number, escribí 5000 porque es un número. En big int, escribí un número muy, muy grande con un n al final porque estoy metiendo un número muy grande, lo voy a usar después. O sea, son todas variables o constantes, en este caso, que yo puedo utilizar después en el programa. Pero también puedo declarar variables que no tengan nada. O sea, que tengan nada y que después le voy a asignar un valor o que tal vez las voy a dejar así porque, pues, quiero que sea un valor vacío. Quiero que no se imprima nada en consola o le estoy diciendo que es un valor falso. ¿Ok? Entonces, yo aquí le estoy diciendo a la variable aquí, oye, en soy null, yo explícitamente te estoy diciendo que no hay nada en esta variable y este valor, o sea, te estoy poniendo dentro del cajón en el que guardo las variables, el espacio reservado de memoria, que no hay nada, o sea, no busques nada, no hay ningún valor interesante, solo es un null. ¿Ok? Entonces, cuando yo envímo console.log, null, se escribe null. ¿Para cuándo se puede usar este tipo de variables? Imagínate que aquí estoy escribiendo en soy string, yo escribo tu nombre. No sé, yo voy a escribir el miro. Javier, mi edad, que son 24 años. Si te das cuenta, no cambia nada. O sea, solo es un string y después es un número y digamos que tenga, tengo mucho dinero aquí. Esta es la cuenta de mi banco. Son un millón, doscientos, un trillón de dólares, ¿no? Esta es la cuenta de mi banco que yo tengo, exactamente la cifra que tengo. ¿Ok? Después, en el valor, por ejemplo, imagínate, es casado, entonces va a ser un troll. Si soy casado, va a ser un troll. Si no estoy casado y estoy soltero, va a ser un false. Y en el caso de que me pregunten, ¿tiene hijos? O sea, o el nombre de sus hijos, si tengo hijos, puede escribir, por ejemplo, el nombre de mis hijos. No sé, José, María, Fernando, etc. ¿no? Ese es el nombre de mis hijos. ¿Ok? no hay nada aquí. O sea, no hay, no hay el caso. Es un ejemplo de cómo podría usar un null. ¿Ok? Entonces, null es para representar que es un valor que dentro de esa variable que, pues, que no, no, no está, no es un valor, no es un valor, es un valor vacío. No hay nada. ¿Ok? Entonces, cuando lo llevo en consola, me aparece null. O sea, que es un valor en falso. ¿Ok? Entonces, ah, disculpen. Entonces, ahora viene algo un poco más complicado que es un define. No digo complicado de, sea complicado de escribir, sino complicado de entender. ¿Ok? De igual manera, déjame en los comentarios si no te dejo claro esta explicación y puedo volver a hacerlo. Pero, pues, estoy tratando de hacerlo lo más, lo más sencillo posible para explicarlo porque la verdad es algo, algo tedioso, ¿no? Entonces, lo que sigue es un define, que es un valor primitivo automáticamente asignado a las variables que solo han sido declarados o los argumentos formales para los cuales no existen argumentos reales. ¿Qué es un define? Es una variable que se declaró pero que no se, no tiene nada dentro de sí. Entonces, yo le doy console.log, yo escribo let soy un define, es el nombre inmebrelable, pero después cierro con un punto y coma. Ah, algo que se me había olvidado decir es que todo debe ir con punto y coma al final de una expresión. Entonces, si te dan cuenta, todos tienen punto y coma, ¿ok? Declaro una variable, punto y coma. console.log, punto y coma. Let soy number, punto y coma. En este caso, en este caso, declaro una variable pero no le asigno nada, yo le puedo asignar un string, esto es un string, o le puedo asignar un número o un big int, o un true or false, pero en este caso, hay casos en los que yo escribo variables, las dejo en memoria, pero no tienen nada. Entonces, cuando yo las escribo, yo la mando a llamar, por ejemplo, soy undefined, soy undefined, me va a salir que es undefined. ¿Pero qué exactamente que es undefined? Que no he definido, o sea, no está definida, no tiene nada. ¿Ok? Al igual, es exacto, bueno, no es lo mismo, es lo mismo, pero es igual. Que null, ¿por qué? Porque null, yo lo estoy diciendo explícitamente, aquí no hay nada. En undefined, yo lo dejo explícita, o sea, de manera implícita. null es implícita, es explícita, y undefined es de una manera implícita. Yo a undefined no le estoy pasando ningún valor, por lo tanto, es que quiere decir que no hay ningún valor dentro de él. Entonces, para yo saber que no tiene ningún valor, me va a escribir que es undefined. ¿Ok? Null sí me está diciendo que sí, o sea, desde un principio que no hay ningún valor, pero undefined es otra forma de decir que tampoco hay otro valor, pero al que yo no lo estoy explicando, expresando de una manera en el código que no hay ningún valor, solo lo estoy dejando asignado. ¿Ok? Esto es algo raro de explicar. Vamos a usar una analogía como si nuestro programa fuera un cajón, ¿no? Bueno, tuvieras cajones, ¿no? Cuando escribo strings, yo escribo el string, yo abro ese cajón, cuando yo invoco esa variable, en un console.log me va a salir lo que está dentro de ese cajón, que es, en el caso de soy string, es Javier, que es el nombre, ¿no? Un string. Cuando yo abro el cajón de soy number, o sea, lo invoco a través de un console.log, me va a venir soy number y me va a salir en console.24, que es el valor que está dentro de ese cajón. después, cuando yo escribo, abro el cajón de soy biquín, cuando lo invoco, es decir, con un console.log, me va a salir el número muy grande con una n al final. Cuando yo invoco boolean, soy boolean true or false, me va a salir si es un verdadero o falso. Cuando yo invoco soy null, yo le estoy diciendo, yo dejo una nota dentro del cajón que dice, aquí no hay nada, aquí no hay ningún valor, no hay ningún número, no hay ningún string, no hay ningún nada, o sea, no hay nada, solo te estoy diciendo como una nota de, hey, esto es un cajón, aquí esto es una variable, pero en esa variable, un espacio reservado en el morio del problema, no hay nada, no hay nada que ver, es un null. En undefined es exactamente lo mismo, pero no hay nada, pero ni siquiera está la nota que te dice, oye, aquí no hay nada, solo no hay nada, lo abres y ni siquiera está la nota que te dice, no hay nada, o sea, solo es undefined, no está definida, no hay nada dentro de ese cajón, esa variable, ¿ok? Esto nos va a quedar más claro cuando veamos los operadores lógicos y las expresiones trust y o false, ¿no? Pero por ahora solo cuédate con eso. Null es un valor vacío, nulo, no hay nada, pero que te deja una nota que dice, esto es nul, pero pues no hay nada. Undefined es exactamente lo mismo, pero en vez de dejarte una nota, no te deja nada, o sea, no te deja absolutamente nada, solo es que en esta variable que yo definí aquí con let, no hay nada, o sea, no hay valor que mostrarte, ¿ok? Entonces cuando vemos undefined, un valor undefined es quien no le hemos asignado un valor, ¿ok? Bien, tenemos let undefined y el último que es símbolo, ¿ok? Un símbolo es un tipo primitivo, dato primitivo en cuyos casos son únicos e inmutables. En los lenguajes de programación son también llamados átomos, ¿ok? Un símbolo es algo, es también una amiclatura nueva de JavaScript para escribir datos únicos. Cuando estábamos en la última clase, veíamos cómo podíamos utilizar un símbolo. Yo aquí a un símbolo le puedo meter lo que yo quiera, le puedo meter un número, le puedo meter un viking, le puedo meter no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia de hacerlo entre una variable, una variable normal como tal, a hacerlo un símbolo? Que un símbolo es un valor único e irrepetible, que es único, que se guarda en memoria, que aunque tenga los mismos datos, siempre van a ser diferentes. Esto también, de nuevo, lo vamos a ver cuando veamos los valores to see o false. ¿ok? Pero te voy a dar un ejemplo. aquí yo declaré let symbol con string, ¿ok? Y yo estoy dentro de este símbolo, escribo la palabra clave symbol y dentro de los valentes escribo hola. ¿ok? Entonces, yo llamo al console.log, llamo a mi variable, mi variable, sí, symbol, y llamo a la propiedad description. Esto es un poco más complicado, pero hace exactamente lo que está aquí, ¿no? Entonces, declaro la variable, lo meto dentro de un símbolo, este símbolo con string, le pongo una descripción, le llamo a la propiedad de descripción y me tiene que decir en consola lo que te guardé en ese símbolo, ¿ok? Bien, todo de acuerdo aquí. Es un símbolo, es un valor único y repetible. ¿Cuál la diferencia de hacerlo con strings? Por ejemplo, vamos a poner un hola. Hola es igual a hola. O no, vamos a hacerlo con números, ¿ok? Vamos a decir led 5, le asignamos el valor 5, ¿ok? Vamos a escribir otra variable que se llama led 5 y le ponemos un 2 al final porque es otra variable, es otra variable diferente, ¿ok? Entonces, cuando yo imprimo en consola console.log 5 es igual a 5 este operador ya lo vamos a ver en las siguientes clases, este operador es que significa es igual, igual, está comparando estos dos valores, ¿ok? entonces cuando yo escribo 5 5 y 5 2 son iguales, me va a dar un valor true que significa que es verdadero, la expresión que acabo de escribir es verdadera, estos dos valores son exactamente idénticos, pero yo cuando yo lo hago con symbol quiere decir que esos dos voy a hacer que esos dos valores sean, aunque sean lo mismo, sean diferentes y te voy a dar un ejemplo, un ejemplo de ello es las personas que tienen el mismo nombre, en un registro del gobierno hay personas que nacen con el mismo nombre, el mismo día, la misma fecha de nacimiento, pero son dos personas distintas que incluso pueden vivir en dos estados diferentes, pero como nacieron el mismo día, tienen el mismo nombre, los mismos apellidos, por coincidencias en los sistemas informáticos pueden fallar porque a veces buscan nada más ciertos tipos de datos, entonces para esto son los símbolos, para guardar datos que pueden ser idénticos, pero que tú sabes que son distintos por el origen que tienen, ok, en este caso vamos a meter digamos 5 y 5,2 vamos a escribir la variable LED LED SYMBOL 1 y vamos a escribir SYMBOL y vamos a meter ese número que es 5 el primero vamos a ponerle un 5,1 para diferenciarlo 5,1 de 5,2 ok entonces escribimos otro que se llama LED SYMBOL 2 SYMBOL 2 Hacemos SYMBOL 5 que es el número 2 o sea hasta aquí estamos claros SYMBOL 1 tiene 5,1 que tiene un valor número igual a 5 y SYMBOL 2 tiene un valor de 5 que es igual a 5 que es este de aquí tú y yo sabemos que estos dos valores son iguales estos dos valores son iguales pero cuando los comparamos en un console.log SYMBOL 1 es igual a SYMBOL 2 este valor me tiene que dar un false ok te das cuenta aquí abajo vamos a diferenciarlo ya no se nota con los demás ok lo que vamos a hacer es escribir un string símbolos ok aquí yo escribí un string estos cuando yo escribo esto en coma quiere decir que no tiene nada que ver estos con los dos ok aquí yo escribo un string y inmediatamente después me va a aparecer el valor de esta de esta expresión ok entonces tengo los dos símbolos y ah espera no lo guardé ok entonces yo corro esto que está aquí vamos a limpiarlo un poco para que aparezca en consola lo primero que sea y símbolos y estos símbolos son 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 iguales me va a dar que es falso porque son valores únicos para eso se usan los símbolos pero te digo si te soy honesto muy pocas veces vamos a utilizar símbolos solo te los explico aquí porque es una forma es un tipo permitido de javascript los tipos básicos que están en javascript y solo te los escribo aquí para los que los conozcas dentro del curso es muy probable o casi 100% seguro de que no vamos a usar símbolos ok entonces solo te digamos estamos aquí nada más para que sepas que es un símbolo ok es para valores tipos valores y que sean idénticos pero que puedan ser repetidos ok entonces esto es un símbolo espero que la explicación haya quedado clara si no te voy a dejar debajo la documentación exactamente que es un símbolo y como lo puedes aplicar entonces recapitulemos entonces tenemos el primer tipo de dato es un string que es esto es un tipo de texto son textos para escribir textos escribo string y todos deben de ir dentro de comillas ok soy número que es un número es para escribir números pequeños números pequeños menores que el max safe integral el número máximo más seguro ok después soy big int que son es el tipo de datos big int que es el datos números muy grandes muy muy grandes para sumar restar multiplicar igual que el número pero que al final llevan una n esta n que está aquí después los booleanos en este caso que soy boolean soy boolean true es igual a true y soy boolean false es igual a false que puede ser falso o verdadero después null que le está diciendo explícitamente a una variable que no hay nada dentro de esa variable y después lo que sigue es los valores undefined donde no le dices a la variable que está vacía pero pues que está vacía que está o sea no tiene nada es una variable que no le has puesto absolutamente nada y después son los valores con símbolos son símbolos son utilizados para escribir datos irrepetibles o sea que son pueden estar haciendo exactamente lo mismo pero que tú sabes que pues son datos totalmente únicos dentro de nuestro programa entonces espero que esta explicación te haya servido que te haya gustado déjanos un like en los comentarios déjanos un like un comentario si tienes alguna duda y si la puedo resolver la resolveré con un comentario y si no podemos hacer un video explicando exactamente cuáles son esas dudas que tienes pero pues si no hay nada más pues nos vemos en la siguiente clase hasta luego un comentario loco 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 Gracias por ver el video